Rodrigo, pues cuéntanos de la participación ahora en esta fiesta de Colombia. Pues muy alegado, muy honrado, me hicieron el favor de invitarme. Hay una relación cercana con la maestra Lucy, que es una de las más fuertes e importantes embajadoras de Colombia a nivel cultural aquí en nuestro país. Mi suegra baila dentro de su grupo de danza y de ahí viene el contacto, los conozco hace ya años. Y ahora me hicieron el favor de involucrarme, de invitarme a ser padrino y ser parte de esta maravillosa fiesta, en donde de verdad me parece una gran oportunidad para todos los mexicanos o extranjeros que viven aquí en México, de que vayan este domingo 23 a visitar esta Expo Colombia, en donde van a traer, de verdad, están haciendo un gran esfuerzo de traer un pedazo completito de ese hermoso país, de Colombia, para compartirlo con todos nosotros. En donde va a haber de todo, vamos a vivir, a degustar su comida, su bebida, su música, sus bailes, su ropa, su joyería, su historia. De verdad va a ser un día inolvidable y el que yo pueda ser parte de ellos y de esta convocatoria, me parece un lujo y estoy muy agradecido. Rodrigo, cuéntanos, después de que te aventuraste como productor en el teatro, ahora tienes un nuevo proyecto allá en Estados Unidos. Pues andamos allá con un canal de televisión que se llama GKS Mi Tele, que es un canal de televisión abierta, local, se ve en todo el Valle de Las Vegas, un poquito a California, un poquito a Arizona, un poquito a Utah, pero lo fuerte es Las Vegas. Y sí, está, 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 como dicen por ahí, canijo, porque hay que estar desde las 5 de la mañana hasta morir, porque nos encargamos de la producción de todo, desde los noticieros, el de variedades en la mañana, el de revista, el de espectáculos. Entonces, aunque hay un equipo de gente importante, hay que estar supervisando todo, pero es un proyecto muy hermoso, muy lindo. Tiene 3 años y medio al aire ya, está funcionando muy bien, a la gente le está gustando, cada vez es más visto. Es un proyecto a largo plazo y no lo cambio por nada, de verdad, aunque nos tenga ahí encarcelados, porque es muy demandante, pero ha sido un, y es una gran aventura y lo amamos con todas nuestras puertas en nuestro canalito de Las Vegas. Oye, en algún momento se dijo que precisamente ya no te había gustado estar en las novelas o hacer series, y por eso entonces has decidido mejor estar detrás, ¿no?, como productor, porque lo haces a tu gusto, ¿no? Es al revés, fíjate. Yo nunca pensé en actuar, jamás pensé en ser actor, nunca. Lo que siempre pensé, desde que era un niño de 7 años, era producir, escribir y dirigir. Y en determinado momento, tener mi propio canal de televisión. Y luego me confundieron con un actor y siempre empecé a actuar, pero mi prioridad siempre fue estar detrás de cámaras. Entonces, si de pronto no me veo enfrente, es porque estoy muy feliz haciendo todo lo demás, ¿no?, la producción. Pero cuando conocí la parte del actor, me enamoré. Es una otra pasión que tengo dentro. Y cuando tengo oportunidad de actuar, lo hago. Lo hago con mucho, mucho gusto. Así que, de verdad que no se ha dado por trabajo. La otra novela que hice ya tiene tiempo, se llamó La Suerte de Loli. Y luego estuve haciendo... Pero últimamente tuve la suerte de hacer... Me invitaron a un reality show que se llamó Top Chef. Que la verdad fue una experiencia que no cambió por nada. Entré un tanto a fuerza, pero luego me enamoré y no la cambió por nada. Y luego tengo ahora un programa que se llama... ¿Qué dicen los famosos? Que conduzco en Telemundo. Va a salir ahora la segunda temporada. Entonces, sí he seguido al aire, no como actor. Y ahora estoy preparando un híbrido entre un night show y podcast. Que es la primera vez que voy a incursionar en este mundo digital. Después de cuatro años de que me estuvieron insistiendo. Estoy mucho, he hecho a la antigüita y soy bastante terco. Entonces, no entendía. Pero ya me convencieron. Y sale ahora en octubre y creo que ahí nos vamos a divertir mucho. Oye, ahora que estás en esta parte de creatividad, de producción. ¿Tú qué has visto en La Casa de los Famosos? ¿Te gustaría hacer un proyecto similar para llevarlo a cabo allá? Te voy a decir la verdad. De hacerlo, me encantaría. Sobre todo que estuve muy pegado en La Casa de los Famosos por lo de Ivonne Montero. Y luego viviéndolo en Top Chef VIP. Estoy enamorado de esos formatos. He enamorado. Son muy costosos. Veo ahora poco probable que nosotros como compañía podremos producir algo así. Pero ya traemos ahí cosquillitas y algo. Versión petite. Pero ese es algo que gusta mucho. Está de moda. Ahora tienen, ahorita actualmente, tienen más rating los reality shows que los otros formatos. Entonces hay que entrarle y hay que hacerlo. Ah, como uno puede los centavos que uno pueda, ¿no? Me refiero al canal de Las Vegas. Con un buen castigo, ¿puedes unirse también los patrocinadores? Sí, sí, sí. Es moverle, es moverle. Por supuesto que sí, pero sí tenemos la inquietud. Claro que sí. La verdad, me encanta. Ahora yo, entrarle a uno de esos, yo como actor, no hay manera. A una casa de los famosos, no hay manera. Al Top Chef estuvo muy lindo porque es amable. Porque era, es un formato amable. Y todos, la verdad, hicimos un grupo muy, muy, muy cordial. Pero, pero, ah, no, los cocolazos están re duros ahí en la casa de los famosos. Oye, en la casa de los famosos, ¿tú qué opinas de todos esos encontronazos que se han dado, las personalidades que se han descubierto? No he visto el nuevo. Además sé que van muy bien Sergio, Poncho y Wendy. Sí, pero me tocó ver el anterior, que estábamos ahí con Iván Montero. No, sí, casi, casi hay trompones de verdad y eso, híjole. De hecho, New Yorka también salió enojada de allá y ahora le ha tirado mucho a Andemol aquí en México porque sí empieza a haber como que malas mañas y pues obviamente para defender a Emilio que no se sabe si es más como para que le convenga o que no le convenga. Claro, vamos, de todo hay, de todo. Pero mira, hay que tener estómago para estar dentro de esos formatos.